Hay un viejo poema que se hizo viral en las redes y que dice algo así como Me viven preguntando mi edad y no sé qué contestar Porque estuve pensando y prefiero decir que tengo 80 miradas que me han hecho sonreír Y un par que me desnudaron el alma Y que tengo 14 abrazos inolvidables, 3 de ellos irrepetibles porque quien me los dio ya no está de este lado de la eternidad Tengo unas cuantas noches de hospital al lado de alguien que me importaba Y 87 madrugadas pensando en quien yo nunca le importé Tengo 5200 besos, era besador eh Pero solo me acuerdo de unos 6 4 veranos que fueron eternos, algunos otoños melancólicos muy lluviosos Y un invierno demasiado triste Tengo 75 noches sin dormir y algunas lágrimas gastadas en cosas y en gente que no importaba Tengo 4 lágrimas muy amargas invertidas en alguien que tampoco las merecía 10 carcajadas de esas que te hacen doler la panza Que te falta el aire 205 sonrisas solo por compromiso 9 deseos de la infancia que nunca cumplí 3 consejos que me dieron cuando era chiquito que entendía la edad adulta 2 camas en las cuales me acosté sin querer estar Y una en la que hubiese matado por despertar 5 errores que volvería a cometer, 2 de los que me arrepiento Miles de escenas pero pocas como aquellas 3 que duraron hasta el amanecer Un concierto de un artista especial para 2 En donde compré un recuerdo pero creo que quedó en el olvido 150 películas que marcaron mi vida y no puedo contabilizar las canciones 20 tardes mirando pasar la vida en una plaza 5 adiós en donde 2 de ellos no me quise despedir nunca Tantas cosas que nunca dije Y tantas cosas que dije sin sentir Y que mejor me hubiese callado No tengo idea en cuantos años cabe todo eso Pero te aseguro que la vida no son años sino momentos